Hola, hola mis queridos suscriptores, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse, miren que les quiero enseñar otro altar de muertos, tradiciones bien hermosas. Miren, estamos en esta época de noviembre de altares, y este es otro altar que está aquí enfrente de Plaza de Armas, aquí en Querétaro, en la Casa de la Corregidora. Quiero enseñarles que le pusieron mazorcas, miren que hermosa, le pusieron allá mazorcas más para allá, de maíz rojo, es que hay maíz rojo, blanco, negro, pinto, hay mucho dientito de mazorca, de diferente tamaño, miren, hay mucha variedad de maíz, y quiero enseñarles que pues está bien hermoso, que le echaron ganas, miren que bonito, estas tradiciones hermosas, allá le pusieron arriba unas calaquitas bien preciosas, y se los quería mostrar, claro que tampoco faltó la flor de cempasuchil, o sea, se dice que atrae a nuestros familiares, que ya se nos adelantaron, miren por aquí el aroma es bien peculiar, bien rico, si machucan así este, con los dedos, unas hojitas de cempasuchil, miren esta preciosa, el aroma es muy muy fuerte, muy agradable, miren por ahí otra vez le pusieron diferentes semillas, frijol, semilla de girasol, y miren por acá, esto por acá se da mucho en México, miren que bonito, y pues es clásico de acá de México, se come mucho lo que es este, el maíz, tortilla de maíz, y se come mucho el frijol, son uno de nuestros alimentos prehispánicos, desde los ayeres, desde hace mucho tiempo, desde nuestros aztecas, de antes nuestros queridos antepasados, miren que hermoso y está precioso, vean, caminemos un poquito más para acá, qué bonito les quedó aquí al gobierno de aquí de Querétaro, que es el que hace estos altares preciosos, un agradecimiento para todos nuestros gobernantes que pues hacen esto para que nosotros traigamos a la familia, por aquí tenemos al nieto precioso, que lo trajimos para que vean nuestra cultura, de por aquí de Día de Muertos, en el mes de noviembre, precioso, miren que bonito, y un saludito, adiós papá, saludales. Hola, hola mis queridos suscriptores, compartan, activen la campanita, denle like, miren, estamos aquí en Querétaro, viendo un altar hermoso, miren que bonito, vean sus flores, qué hermosas, son artesanía, y este, vengan por acá, miren, qué bonito, aprecienlas, lo hicieron bien hermoso aquí en Querétaro, estamos en Plaza de Armas, así, así es aquí, así le decimos aquí, miren, está hermoso, sus colores, pues alusivos al día, miren qué bonito, vengan a ver por acá, está bien hermoso, por ahí nos vamos a ir despacito para que aprecien los colores. Abajo, este, tiene, tiene frijol, tiene arroz, tiene frijol negro, tiene sal, y ahorita los van a ir viendo cómo decoraron. Por allá enfrente le pusieron maíz, pues ya ven que es prehispánico el maíz para comer desde nuestros antepasados. Allá tenemos flor de girasol, semillita de girasol, y flor de zempasúchil también por ahí, bien bonito, miren, qué hermoso, las hay de papel, las hay de, así naturales, por acá las tienen de este lado, le pusieron cacahuate, chile, limón, todo lo que, pues lo que nos alimenta, lo, lo de acá de nuestra, ya, ya ven que es lo de nuestra cultura. Miren estas tradiciones preciosas, por allá arriba pusieron, pues unas, unas calaquitas vestidas de Frida Calo, etcétera. Caballero, nos invito a la plática. Diferentes, vengan a ver. Miren qué hermoso, este, colgaron fotografías con florecitas. Miren qué belleza, de bellezas, este bonito altar, aquí en la ciudad de Querétaro. Pues también tienen velas prendidas, por supuesto, todo, todo muy, muy bien hecho. Miren qué hermoso, y qué belleza. Vengan a ver por aquí. Qué bonito, qué bonito está todo, miren, bien precioso, y pues está muy grande. Miren, también, miren, vean ese pichón cómo se baña aquí en la fuente, miren, miren qué bonito. Vean qué limpio, qué pichón tan limpio, y que agradece el agua. Les he dicho que reciclen, miren cómo los animalitos agradecen, este, pues que todavía tenemos agüita en las fuentes, miren qué bonito. Chéquenle, chéquenle, qué contento y qué feliz. Miren, miren queridos suscriptores, ese pichoncito qué hermoso. Estamos aquí en la ciudad de Querétaro, vean qué bonito. Chéquenle, chéquenle, la felicidad. El agua es vida. Recuerden que sin agua no hay vida. Recuerden, recuerden, miren qué bonito. Chéquenle. Ese pichón hermoso que está aquí. Sabe que lo estamos viendo. Miren, está feliz. Bien contento. A ver si ahorita se vuelve a meter. Miren, miren. Sabe que lo estamos grabando. Ahí va para ustedes. Relájense. Este, es para que se desestresen, que vean esos animalitos preciosos, que tienen un problemita, pero se distrae uno con los animalitos, con sus travesuras. Miren qué hermoso. Aquí estamos checando ese pichón precioso. Está bien lindo. Y pues que chequen hasta qué nivel ya se metió la agüita. Hace calorcito. Miren, miren. Qué belleza, qué belleza. Chocoso, chocoso. Sabe que lo estamos viendo. Ha de querer que al ratito le traigamos algo de bolillo. Se encanta el bolillo y al al piste. Al ratito les vamos a traer un puño. Miren qué bonitos. Es acá en las fuentes de Querétaro. Ay, cada cosita, cada animalito. Como acá los amamos, no nos tienen miedo. Al contrario, ahí hacen su espectáculo para que les traigamos al ratito comida. Es que aquí en las fuentes la gente les trae de comer, entonces se ganan su comida. Miren qué bonito. Qué bonito por acá. Andamos acá, este, pues paseando. Vean lo del Día de los Muertos. Miren, acá adornaron bien bonito por allá con unas calaquitas. Bien hermoso. Miren qué bonito. Adiós. Compartan, activen la campanita, denle like. Suscríbanse, por favorcito. Los amo.